Mandalena, de los peligrosos de San Juan, 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 mandal Mandalena, tu conoces la mandalena, la que te ponís es la manga, la más buena, la que tiene colilles y cigarrillos metidos por las venas, Andalena, de los peligrosos de San Juan. Y es una bruja mandalena que resuelva tus problemas Es una puja mandalena que resuelva tus problemas Y Mandalena de los peligrosos de San Juan Mandalena, de los peligrosos de San Juan Mandalena, de los peligrosos de San Juan De los peligotos de San Juan y Mandelenas De los peligotos de San Juan y Mandelenas Andalena, Andalena, Andalena Es una buah, Mandelena que resuelve tus problemas Te cuidas del odio, del envidio, coño de la gente Mandelena la que pega el palabreo diferente Mandelena de los peligotos de San Juan Mandelena de los peligotos de San Juan Mandelena de los peligotos de San Juan Madalena practicing time Hangiloll baby... Oye, pasame el gary Damelo pa' tanto Damo otro mas Mandalena De lo Peligota de San Juan Espérame a mi Chuleame waves Espérate Manaleta de los peligrosos de San Juan Familia 92 Movimiento paralelo Familia 92